Vamos rápidamente a las calles de la ciudad. Astrid Hernández se encuentra en las charcas de la zona 13 y es que precisamente ha ocurrido un accidente de tránsito. Astrid, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en aquel lugar? Buen día. Efectivamente, estamos ahorita en la 34 calle de la zona 11, específicamente sobre el puente que conduce de las charcas hacia el periférico. Y es que acá, hace algunos minutos, como pueden observar a través de las imágenes, un accidente de tránsito en el cual se ve implicado un vehículo particular y un taxi. De esa cuenta, nosotros ya intentamos hablar con las dos personas que resultaron heridas, los ocupantes del taxi, quienes tienen serias heridas en la cabeza y parte también del brazo. Ellos nos informaron que ellos se dirigían sobre esta ruta cuando no respetaron el semáforo por parte del piloto del automóvil y por eso colisionaron. Sin embargo, al momento ustedes pueden observar estas imágenes que, pues acá están los agentes de la Policía Nacional Civil junto con los de la PMT para poder regular el tránsito vehicular en este sector, ya que por la hora es bastante complicado. Nosotros vamos a intentar hablar acá con una de las personas afectadas para determinar qué fue efectivamente lo que pasó en este lugar y, pues, por parte de quien también sería la responsabilidad. Vamos a tratar de hablar con uno de los pilotos. Muy buenos días, caballero. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Nos puede comentar? Sí, que el señor del taxi venía a toda velocidad sobre esa calle y yo vengo sobre la 34 hacia mi casa de Ciudad Sacristón. El semáforo le está marcando el rojo intermitente todo el tiempo y se pasó, y me pasó ella. ¿Falta de precaución en este caso por parte del señor? No, es un suicida al tipo usted porque el copiloto no traía cinturón. Mire, vaya, no se murió. ¿Y en este caso vendrá el seguro o se va a llevar algún acuerdo? Estamos esperando que venga el seguro y a ver qué dicen las autoridades porque el otro señor se lo llevaron al hospital. ¿Cuál es la recomendación que usted daría a todos los pilotos? Bueno, yo no sé usted si los taxistas y los camioneteros nacieron al mismo tiempo, pero son unos imprudentes. Se pasa un semáforo en rojo y dice que el semáforo no sirve. Entonces, vaya que acababa de dejar a mis niños en el colegio usted. Si no, los daños aquí fueran mayores, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, caballón? Sergio Rodríguez. Gracias, don Sergio, muy amable. Pues estas son partes de las declaraciones de uno de los pilotos del vehículo particular que ya nos explicó la versión que según él fue lo que sucedió en este lugar. Sin embargo, cabe resaltar que una de las personas tripulantes del taxi que fue el que colisionó junto con esta camioneta ya fue trasladado hacia el Ix. Nosotros logramos observar cuando la ambulancia lo trasladaba tiene fuertes daños en la cabeza y también en parte del brazo. También el piloto del taxi es la persona que está también con serios daños, pero según nos informaban también a través de las cámaras se va a lograr determinar quién fue el responsable de este incidente de tránsito. Mucha precaución, usted sí conduce sobre la ruta.